El consejero ha agradecido la invitación y ha asegurado que en breve va a formalizar una visita a la ciudad, dada la importante presencia turística de San Roque en la oferta andaluza. Por ello, el alcalde ha hecho hincapié en ahondar en una más fluida cooperación entre ambas administraciones, con el objetivo de promover más atractivos a los turistas que eligen la ciudad de San Roque para sus vacaciones. En concreto, el alcalde ha sugerido al consejero que un buen momento para su visita sería una ocasión de los torneos de polo que durante el verano se celebran en nuestro municipio y que la convierten en el centro de atracción mundial del polo. Además, el alcalde ha solicitado al consejero que se recupere algún torneo de golf de importancia, dado el gran número y la calidad contrastada de campos de golf sanroqueños, además de disponer del campo de golf municipal La Cañada. En otro orden de cosas, se ha celebrado durante todo el día una decena de reuniones, previamente concertadas con turooperadores internacionales y con responsables de revistas especializadas en turismo, en concreto con redactores de la revista Viajar con Hijos. Entre las reuniones internacionales se ha atendido a operadores de agencias de viaje de Oslo, Berlín, Los Ángeles, Moscú, Zurich y Estocolmo, entre otras ciudades. San Roque tiene su día en Fitur este jueves 23 con la presentación pública de todos los atractivos de la ciudad, donde participará también en el día dedicado a la provincia. También ha mostrado sus atractivos este miércoles en el Día de Andalucía. San Roque está en Madrid de la mano de la Diputación de Cádiz en el pabellón de turismo andaluz y gracias a la colaboración de las empresas turísticas del municipio, la presencia en Madrid tiene un coste cero para las arcas municipales. Fitur se desarrolla del 21 al 26 de enero y durante esos días se va a ofrecer amplia información de los atractivos turísticos de la ciudad de San Roque y se van a mantener numerosas reuniones previamente concertadas con agencias de viajes de todo el mundo.